El lanzamiento del programa de jardines infantiles de verano, que beneficia a cerca de 140 niños de la capital regional. La directora de la Junji destacó que de esta manera se entrega un apoyo a cientos de familias que requieren una respuesta adecuada a sus necesidades de poder trabajar tranquilos, dejando en buenas manos a sus niños. La Junji atiende a nuestros propios niños de todos los jardines infantiles de la Junji, que no tienen redes de apoyo y que sus padres y sus madres están trabajando. Es por eso que ellos ya, si ustedes los ven, están bastante bien porque ya ellos tienen la costumbre de asistir a nuestros jardines. Y en este tiempo, en tiempos de verano, nosotros, a distinción de otras regiones, nuestros padres y madres trabajan mucho más por el tema del turismo. Los 140 niños que atiende el programa de verano en el Polideportivo 18 de septiembre, donde funcionan las oficinas de la Junji, ofrece programas de psicomotricidad, juegos al aire libre de manera de terminar con el sedentarismo y educar jugando a los pequeños, que durante estas vacaciones de verano serán cuidados por las parvularias.